en general en Europa y cómo estás viendo vos en particular, allí en Grecia, esta situación que nos está tocando vivir? Bueno, acá la situación, particularmente acá en Grecia, está bastante bien a comparación al resto de los países acá en Europa. Bueno, acá habrá un número de 100, 120 más o menos fallecidos y de 2.000 infectados. Es muy similar el número a cómo están las cosas hoy en Argentina, bastante similar. Yo creo que, bueno, a raíz de que empezó a pasar todo esto y países de acá a Europa estaban tan afectados, Grecia tomó buenas determinaciones tempranas con el tema de la cuarentena, porque, bueno, a partir de por ahí cuando Grecia sufrió una crisis importante hace varios años, el sistema de salud acá en Grecia no es tan bueno como para afrontar, por ejemplo, un número como el que hay en España, en Italia, sería un problema muy grande que acá en Grecia se manejen esos números. Así que, bueno, yo creo que a raíz de eso, Grecia tomó buenas decisiones y, bueno, hace ya un mes y casi 20 días, capaz que estamos, estamos bueno en esta situación y los números hoy en Grecia están bajando, están bajando los números de fallecidos, están bajando los números de infectados. Hubo un día de esta semana que no, de esta semana que pasó, que no hubo infectados. Y, bueno, la situación de a poco acá está mejorando. Pero, bueno, en Europa sabemos que en otros países está muy complicado todavía. Sí, y allí cerca, Italia, realmente ha sido y es todavía dramático, ¿no? Mucha gente, uno que ha estado por esa zona, mucha gente recorre el norte de Italia, el centro de Italia y Grecia, y es muy común que ese tránsito de gente genere también algún tipo de problema. Sí, sí, tanto Italia como España, creo que son los, Francia también, están muy afectados. Yo hablo con amigos, tengo amigos tanto en España como en Italia, y, bueno, la situación ahí es muy crítica y, bueno, seguramente se tarde mucho más a que todo vuelva a la normalidad por ahí, en diferencia de otros países, tanto como acá u otros países que no están sufriendo tanto como ahí. Claro, y la tecnología que tenemos nos permite estar permanentemente también en contacto. Supongo estarás en contacto con tu mamá, con tus familiares acá en Neuquén también. Sí, sí, constantemente, bueno, estoy hablando tanto con mi familia como con amigos. Hay cierta preocupación, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros. Y, bueno, por suerte la familia, en mi caso, tanto mi familia como la familia de mi novia, están todos bien. Y, bueno, eso es importante. Acá la estamos cumpliendo al pie de la letra, la cuarentena. Y, bueno, no deberíamos tener problemas. Matías, ¿en qué ciudad estás? ¿En qué equipo estás jugando? Yo estoy en Santi. Bueno, el club se llama igual que la ciudad. Queda al norte, al norte de Grecia. A una hora y media de acá está Salónica, que es la segunda ciudad más grande de Grecia, después de Atenas. Bueno, acá estamos muy cerca de Estambul, viste, ya estamos cerca de Turquía. Por suerte, dentro de toda esta zona, si bien hubiera un caso acá en la ciudad que estoy yo, está bastante controlado todo. ¿Y el equipo en el que jugás es un equipo de la primera división de Grecia, segunda división? No, no, de primera división, de primera división. Primera división. ¿Y qué tal es el campeonato? ¿Qué formato tiene? ¿Cómo están en la tabla en este momento? La realidad es que, bueno, el campeonato, llegamos a jugar hasta la instancia en la cual el campeonato se dividía tanto en play-out como en play-off. Del primero al sexto juegan el play-off y el resto de los equipos juegan por el play-out. Los que juegan en play-off juegan por la clasificación a la Champions League, a la Europa League, y bueno, el resto juegan por la permanencia en el campeonato. Yo vine en enero, volví a venir para acá, porque viste que había jugado en Uruguay, y bueno, estábamos ahí, estuvimos hasta la última fecha en la pelea por clasificar a play-off, por clasificar a la Copa, pero bueno, al final no se nos terminó dando, y nada, empezábamos a jugar el play-out cuando pasó todo esto, así que no se pudo comenzar. ¿Cuál es el equipo más fuerte? ¿El Panathinaikos? Y no, actualmente Olimpiakos es el que está más fuerte, es Pauk también. Bueno, de hecho está primero Olimpiakos y está segundo Pauk, pero actualmente creo que es el equipo más fuerte hoy en la Liga Oliega. Sabemos, Mati, que está jugando allá también Joaquín Torres, ¿hay más argentinos jugando? ¿Qué jugadores de Europa conocidos juegan la Liga ahí en Grecia? Sí, sí, bueno, Joaquín Torres está en Bolos, que es otro equipo de la primera división de Alcá de Grecia, y sí, hay muchos, hay muchos argentinos, por ahí no sé qué se me ocurre ahora, Sergio Araujo, jugador que juega en Boca, él está en AEC de Atenas, después Matías Iglesias, que está en Juan Munafo, que están en Asteras Trípoli, y bueno, hay bastantes argentinos, hay bastantes argentinos, Lobera, que está en Rosario Central, está en New York, y bueno, seguramente me olvide alguno más, pero hay bastantes argentinos acá en la Liga. ¿Se cruzan por ahí, se encuentran? Sí, sí, siempre que jugamos en contra, siempre intercambiamos, bueno, una charla o una camiseta, pero siempre terminamos en contacto. ¿Y el equipo en el que estás, es un equipo que trabaja con formativa en búsqueda de llevar jugadores a primera, o traen jugadores de afuera para la primera? No, muchos jugadores de afuera, si bien es un club que está muy bien en lo que es infraestructura, tiene, bueno, todas las comodidades, tanto hotel, como estadio, como campo de entrenamiento, tiene todo, apuesta por ahí a muchos jugadores de afuera, de hecho somos varios extranjeros, y no sé, si vamos a los números en los últimos partidos, dentro de los once, la gran mayoría somos todos extranjeros. ¿Y te adaptaste, Matías, rápidamente? ¿Te costó, te cuesta? Me decís que estás con tu novia, ¿ella qué hace allá? ¿Le costó también adaptarse? Sí, nosotros, viste, este ya va a ser el tercer año que estamos acá, estuvimos dos años, me fui que estuve en Uruguay, a partir de septiembre, más o menos hasta diciembre, y volvimos a regresar, me volvieron a llamar, y volvimos para acá. Sí, estamos muy bien, la gente, los griegos, son muy buenas personas, se parecen mucho a nosotros, son muy serviciales, muy alegres, la verdad que nos han ayudado muchísimo, yo tengo, bueno, mis compañeros griegos, y bueno, a mí me ayudaron mucho en la adaptación, cuando llegué el primer año, había un jugador argentino, Adrián Lucero, que, bueno, no sé si te vas a acordar, el jugo de Newells, el Racing, el negro Lucero, no le estaba acá hace varios años, de hecho sigue, está ahora, mirá, no me había olvidado, y es amigo mío, está en Panatholicos, que es otro equipo, y bueno, él la verdad que me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo, porque cuando yo llegué, si bien vine con mi novia, que ella habla varios idiomas, y me ayudaba a todo lo que era fuera del club, él me ayudó mucho dentro del club, por ahí para, bueno, traduciéndome, y esto, yo vine con el inglés muy básico, de la primaria, si es que iba a la clase de inglés, entonces, bueno, a partir de que fue pasando el tiempo, de tanto hablar y escuchar, estoy muchísimo mejor, hoy ya me comunico prácticamente, no te digo que hablo un inglés a la perfección, pero bueno, por lo menos puedo lograr comunicarme, y bueno, y eso hizo que se me haga un poco más fácil todo, porque, sí, al principio era difícil, era difícil, porque, no te podés terminar de comunicar, no te podés terminar de expresar, tuve varios momentos en el cual, nada, tenía mucha impotencia, porque no podía expresar lo que sentía, o por ahí no podía entender con claridad, pero bueno, el fútbol es igual, en todos lados, se juega con once, se juega con una pelota, y, a partir de que va pasando el tiempo, uno se va acostumbrando, y después, no importa, dentro del campo, el idioma que hables, con los compañeros que juegues, de qué país sean, el fútbol es siempre el mismo, entonces, por suerte, bueno, hoy ya mucho mejor, con el inglés mucho, mucho, lo hablo mucho más, el griego, entiendo lo que es, lo básico, como para, como para pedir, comunicarme, saludar, en un, no sé, en un café, en un restaurante, las cosas básicas, ya dentro de todo, las hablo, no puedo tener una conversación fluida, con un griego, pero, lo básico, lo hablo, bueno, por suerte, estoy acompañado con mi novia, ella, bueno, ella ya hablaba idiomas, la tenía mucho más fácil, no hablaba griego, pero la tenía mucho más fácil, y ella, bueno, también se adaptó muy bien, tiene amigas griegas, las familias, de las amigas griegas, también nos han ayudado muchísimo, por ejemplo, a mí me tocaba irme a concentrar, o a jugar por varios días, y, bueno, mi novia se quedaba en la casa de ellos, siempre estaban a disposición, la verdad, es muy generoso, ella también estuvo un tiempo en España, que estaba jugando, porque jugaba el hockey, y, bueno, viajábamos constantemente, yo tanto para España, como ella para acá, cuando podíamos, cuando tenía un fin de semana, dos fines de semana, durante todos los meses, y, bueno, después, ahora ya está conmigo, y, bueno, en Uruguay también, estuvimos, yo jugué, ella jugó al hockey, y nada, ahora estamos bien los dos acá, guardados, ya hace un tiempo, pero, pero vivimos muy bien todos. Y está muy bien que intentes, desenvolverte por cuenta propia, porque es peligroso depender de la novia, en todo, ¿no? Mati, contame cómo es la afición, del fútbol ahí, cómo se vive el fútbol, la gente, te transmite, esa cosa que, que se vive en la Argentina, o que en el mismo Uruguay, o en Chile, son tan nacionales, Sí, sí, acá el griego es muy, es muy pasional, es muy pasional, igual que el argentino, lo viven muchísimo, se respira muchísimo fútbol acá, durante los fines de semana, vos circulás por, por la calle, y los cafés, y los restaurantes, están repletos, igual que las casas de apuestas, y todo, están repletos de gente, mirando partidos, constantemente, se vive con mucho, y bueno, y los estadios, es bastante gente, la que va, particularmente, en el equipo mío, Noé, tiene una gran afición, pero, siempre, siempre va gente, no sé, digo, una gran afición, comparándolo con, Olympiacos, PAOC, que, que son por ahí, equipos más grandes, con, con mucho más gente, que son por ahí de Atenas, ciudades mucho más grandes, pero, 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 es muy lindo, es muy lindo, porque, bueno, se vive mucho, acá en la ciudad, todos te conocen, siempre te manifiestan, cosas lindas, y bueno, eso está bueno también. Mati, yo vi la linda nota, que les hizo, el canal 24-7, a vos, y a Joaquín Torres, no te voy a preguntar, qué haces ahora, en la cuarentena, qué lees, ni qué series ves, pero, me gustaría saber, de qué club sos hincha. Yo soy de River. Sos de River, muy bien, yo recuerdo, la descociste, en el partido, jugando para el equipo uruguayo, en Copa Sudamericana, frente a San Lorenzo, creo en Buenos Aires, ¿recordás algún partido, así en especial, el cual te quedó grabado, para siempre? Sí, era la Copa Libertadores. La Copa Libertadores, con San Lorenzo, sí. Sí, por ahí, bueno, esa copa, la realidad, que siempre la recuerdo, me marcó mucho, sobre todo, porque uno de chiquitito, fanático del fútbol, vive, respirando fútbol, mira fútbol, yo miraba todos los partidos, bueno, desde siempre, y claro, jugar la Copa Libertadores, era algo, era algo único, más allá, que también jugué la Copa Sudamericana, ese mismo año, pero bueno, fue algo muy lindo, sobre todo, también, por, por los, por los equipos, a los que me tocó enfrentar, el grupo que estábamos nosotros, aparte de San Lorenzo, estaba Corinthians, y San Pablo, jugaban grandes figuras, en los dos equipos, me tocó ir a jugar a Brasil, a, a estadios, impresionantes, justo, justo después, del Mundial de, de Brasil, y bueno, contra, a grandes figuras, también, y, por ahí, si tengo que recordar, un partido, no fue, no fue lo esperado, en el resultado, porque terminamos perdiendo 2 a 1, pero, en el primer partido de la, de la Copa Libertadores, que me tocó marcar el 1 a 0 a San Lorenzo, fue lindo, y fue una sensación de, bueno, de mucha felicidad, y desahogo, porque era, viste, jugar esa Copa, era algo muy bueno, y lo estaba esperándose mucho, jugar una competición, de esa dimensión, y bueno, justo poder convertir, y bueno, y después jugué, el resto de todos los partidos, que, que quedaban del grupo, en el estadio de San Lorenzo, ganamos también 1 a 0, y bueno, fue una experiencia muy linda, que siempre la recuerdo. Matías, vos has tenido una carrera interesante, creo que tenés un lindo recorrido, que podría desear cualquier futbolista, ¿estás conforme, estás contento, hasta donde has llegado, te gustaría dar un pasito más, por ejemplo, jugar en la Liga Italiana, en la Liga Española, Sí, sí, contento, contento, por lo que logré, estoy muy contento, me generó muchísimo, muchísimo sacrificio, pero, pero bueno, hoy estoy muy feliz, donde estoy, y lo que he logrado, y todo lo que he pasado, para llegar a, hasta donde estoy hoy, pero, pero no, no me, no me quedo con eso, y yo siempre quiero más, o sea, la carrera de futbolista es corta, sé que esto en un momento se va a terminar, entonces, quiero sacarle todo el jugo posible, quiero aprovechar, y de ir, continuamente, tratando de superarme día a día, y de ir viviendo, de ir viviendo, muchas más cosas, de las que ya he vivido, me gustaría jugar competiciones más importantes, me gustaría jugar en otros países, conseguir cosas con el club que estoy hoy, continuamente, quiero estar, estar generándome otras satisfacciones. ¿Tu novia qué dice de eso? No, bien, ella me, me reapoya, bueno, ella de hecho, es deportista, hace muchos años, ella vivió siempre acá en Europa, casi, y bueno, sabe lo que es la vida de un deportista, sabe lo que, los sacrificios que uno tiene que hacer, el hecho de estar lejos de la familia, de los amigos, y bueno, un montón de sacrificios que el deportista tiene que hacer, y ella los conoce, y nada, por suerte, siempre me apoya, y está dispuesta, y a acompañarme incondicionalmente. Una pregunta, te hago, que le puede servir la respuesta a los chicos de acá de la zona también, ¿qué diferencias hay, o si hay diferencia entre, por ejemplo, la liga en primera de Grecia, con la segunda división italiana, la segunda división de España, por ejemplo, es más vidriera, por ejemplo, jugar en Grecia, en la primera, que en una segunda en España-Italia? Y, hay bastantes similitudes, porque justo, justo me nombrás, una liga, en la cual, es muy buena, la liga española, si vamos al caso de la primera, estaríamos hablando de una de las mejores ligas del mundo, tanto como la inglesa, la italiana, el nivel que se maneja en la segunda división de España, es muy bueno, es muy bueno. puede ser igual que el nivel de primera de acá, o capaz que hay un poquito más de diferencia con los equipos de acá, que por ahí tienen un poquito más de jerarquía, sobre todo con los grandes, pero es muy similar, o sea, y te valoriza más o menos de la misma forma. ¿Por qué? Bueno, justo estamos hablando de España, ¿no? que es un país en el cual el fútbol tiene un nivel muy alto. Te doy vuelta a la pregunta, y te digo, por ejemplo, entre jugar en un equipo como el que está jugando el título ahí, me dijiste el Olimpíacos, creo, entre jugar en un equipo de ese nivel, jugar en uno que pelee por el ascenso en España, o uno de los que está en media tabla para abajo en España, ¿con cuál te quedarías? Y yo creo que me quedaría entre jugar en un equipo de segunda división de España y jugar en el primer equipo de acá de Grecia, jugar en el primer equipo de acá de Grecia, porque seguramente voy a tener la posibilidad de jugar en una Champions, por ejemplo. En el equipo de la segunda división de Grecia, de España, perdón, no vas a tener esa posibilidad. Pero bueno, si también tengo la posibilidad de jugar en un equipo de primera división de España, y seguramente elegiría jugar en la primera división de España, ¿no? Así sea un equipo de mitad de tabla para abajo. No ha habido nunca un sondeo, ¿no tenés, digamos, alguna alternativa de que vos puedas decir puedo llegar? Sí, 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 yo lo pienso. No sé si lo veo algo como algo muy cercano, pero bueno, teniendo una buena temporada acá en Grecia, no deja de ser una primera división, no deja de ser una primera división, y bueno, eso tiene mucha vidriera. He estado en el mercado de pase, en el cual sí he tenido chance de por ahí ir a España, no me ha tocado por ahí tener una chance de ir a un equipo de primera división de España, pero chance de ir a un equipo de segunda, he tenido, se ha hablado, pero bueno, no se llegó a dar la oportunidad. Pero bueno, todavía creo que estoy en la edad justa, como para poder explotar, creo que estos años, tanto el año que viene, como el otro, son cruciales, y bueno, voy en busca de mejorar todos los días, ¿no? De poder jugar en una mejor liga, en un mejor club, y nunca, siempre con el objetivo de tratar de rendir, en el club que estoy, porque bueno, por más que vos pienses en ir a otro lugar, a otro club, si vos no rendís, en el club que está, y no tenés ambiciones, o objetivos con el club que está, es muy difícil. Decime dos palabras de, o comentame algo de Joaquín Torres. Y Joaco, por ahí yo estando en Neuquén, no teníamos, no teníamos tantas llegadas, yo, los dos jugando afuera, él tanto en Rosario, yo, bueno, por todos lados, nunca, nunca llegamos a establecer una relación, de amistad, porque también cuando, yo me fui muy chico, cuando él jugaba en Patagonia, yo ya no estaba en Neuquén, pero bueno, pasó también que, a raíz de, bueno, del club Patagonia, que nos une, nos hemos juntado en el club, tanto para hablar a los chicos, para tener algunas charlas, y nada, siempre la mejor onda, de Joaquín Fenómeno, y bueno, ya se dio la posibilidad, que nos encontremos acá, cuando jugamos en contra, estuvimos charlando muchísimo, y bueno, seguimos en contacto, nos hablamos por WhatsApp, bastante seguido, y, y nada, es, aparte de ser muy buena persona, también es un, es un jugadorazo, el, yo me acuerdo, el día que íbamos a jugar, contra, contra el equipo de, de Bolo, que es donde juega Joaquín, a todos los partidos, siempre hay un análisis de Bide, un análisis de todo el juego, de todos los jugadores rivales, y bueno, el técnico de nosotros, el único jugador que nos hablaba, todo el tiempo, era de Joaquín, increíble, era increíble, todo el tiempo nos hablaba de Joaquín, bueno, nos mostraba un video, de los partidos que había tenido, y justo te digo la, la, la cosa que cuando llegamos, a, al estadio, que, un ratito antes de entrar a la cancha, nos encontramos ahí, haciendo el reconocimiento de la cancha, estuvimos charlando un rato, y me dijo que iba al banco, y, claro, él iba, él iba al banco, entonces, bueno, empezamos a reír, porque yo le empecé a contar, no puede ser que vaya del banco, estuvimos viendo, prácticamente, todo el equipo, y usted era tuyo, y, y bueno, ahí, en el segundo tiempo, ese era justo mi primer partido, cuando, ahora había regresado, yo también iba al banco, porque recién, bueno, me había llegado la habilitación, para poder jugar, y entramos los dos, en el segundo tiempo, o sea, cuando comenzaba el segundo tiempo, en el descanso, entramos, justo los dos juntos, y, y, y bueno, nada, ese partido, le ganamos, pero, pero Joaquín, entró muy bien, empezó, empezó a gambetear, no lo podían parar, Hablaste de Patagonia, Matías, no pudimos hacer la nota, en el verano, cuando estuviste acá, en Neuquén, seguramente, muchas obligaciones, uno entiende, tenemos esta posibilidad, de hacerlo ahora, y, te hice, en la primera entrevista, hace un par de años atrás, qué recuerdos tenías de Patagonia, te vuelvo a hacer, a esta altura, la misma pregunta, qué recuerdos tenés de Patagonia, con la gente, con el club, con los hinchas, y, nada, y muy lindos recuerdos, la verdad, que muy lindos recuerdos, hoy, la actualidad del club, me pone muy contento, no en diciembre, sino, en el mes de junio, julio, del año pasado, estuve yendo al club, estuve entrenando, con la primera división, de ahí, de Patagonia, que, yo me estaba, necesitaba moverme, más que nada, con el tema, de la pelota, yo estaba entrenando, estaba entrenando, en un gimnasio, a la mañana, y a la tarde, iba al club, y bueno, nada, la verdad, no podía creer, lo que es el club hoy, cómo está creciendo, las instalaciones que tiene, no te olvides, que cuando yo estaba, entrenábamos en la avenida, en YPF, ahí enfrente de YPF, lo que era YPF, y bueno, ver el club como está hoy, es una alegría muy grande, yo tengo muy lindos recuerdos, sobre todo, porque, porque bueno, porque viví el comienzo, lo viví con mis amigos, que son mis amigos de toda la vida, juegan conmigo ahí, y nada, disfrutar, yo me acuerdo que disfrutaba muchísimo, jugar, era como ir a jugar con un grupo de amigos, y siempre ganar, siempre salir campeón, así que imaginate, imaginate como lo recuerdo, mis padres siempre estuvieron también muy ligados al club, siempre me acompañaron mucho, y bueno, ni hablar de Sergio, de Hugo, de, bueno, personas muy importantes, que, que siempre me ayudaron, y siempre estuvieron al principio, al principio de mi carrera, cuando yo, cuando yo jugaba en Eugenio. Y seguramente muchos chicos de, de las formativas de Patagonia, van a ver la nota, pero también seguramente muchos chicos de formativas de otros clubes, dales un mensaje, que no sea, que sigan soñando, que no sea, que sigan esforzándose, vos has tenido una trayectoria interesante, has pasado por muchos lugares, has tenido vivencias, fuera del país, en lo futbolístico, dales un consejo, desde la vida, desde eso, ¿qué les dirías? Sí, lo que yo les puedo decir es que, el, el fútbol es un deporte hermoso, seguramente es el mejor deporte del mundo, por lo menos para mí, es hermoso jugarlo, se disfruta, es hermoso la vida, entrar a la cancha, ver una cancha llena, salir en todos lados, poder, poder tener, diferentes logros dentro del fútbol, pero, pero bueno, es una, es una vida, es una vida muy sacrificada, muy sacrificada, la que tiene que llevar al futbolista, y bueno, y para el chico que realmente logra, que sueña con, con lograr jugar al fútbol, creo que tiene que saber eso, tiene que saber que, esto no es solo ir el fin de semana y jugar, sino que hay todo un sacrificio atrás, todo un montón de gente que también se alegra, y sufre a la par con, con uno, y, y bueno, lo más importante de todo, sobre todo al comienzo, por ahí, si ya que tiene que ser un mensaje para los que recién empiezan, o están ahí en el comienzo de la carrera, es disfrutar, disfrutar, sobre todo en ese momento, en el que están, en el que están viviendo ellos, porque una vez llegado, por ahí a un nivel mucho más alto, o un nivel por ahí en el que me encuentro yo, requiere muchísimas obligaciones, y ya pasa a ser como un trabajo, un trabajo en el cual uno es privilegiado, porque trabaja de lo que, de lo que, de lo que le gusta, de lo que no siempre, de lo que soñaba de chiquitito, entonces yo pienso que soy un privilegiado, que puedo trabajar de algo que disfruto muchísimo, pero bueno, a esta altura, ya es un profesionalismo, se toma, se tiene que tomar con, con una cierta seriedad, que bueno, que hace que tengas que dejar muchas cosas de lado, estar lejos de muchos, de muchos problemas, y bueno, pero yo creo que, en este caso, lo más importante, es que todos disfruten, disfruten y tengan constancia, disfruten de ir a entrenar, de ir a jugar el fin de semana, y nada, lo vivan así, porque, si vas amargado, o si no disfrutas dentro de la cancha, no vas a llegar a nada, y tampoco tiene sentido que vayas a jugar, siempre, lo más importante de esto, es que, esto siempre va a ser un juego, entonces, bueno, hay que disfrutarlo. Creo que es muy importante, Mati, lo que has acotado, es muy lindo lo que decís, me gustaría, decirte, como premonición, y como más, que premonición, un deseo, de que puedas terminar tu carrera en River, algún día. Bueno, ojalá, ojalá. Me gustaría, sí, sí, me gustaría, obvio. Sobre todo, porque, bueno, cómo está, cómo está River hoy, ahora te diría que, prácticamente, muy difícil, imposible, porque, bueno, están teniendo un nivel, impresionante, pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá llegue, llegue ese día, y si no, y si no, bueno, siempre estaré, estaré contento y feliz de lo que, de lo que pasé, y lo que lo doy, porque, porque, bueno, ya haber llegado hasta acá, hasta donde estoy, o en el lugar en que estuve, ya mucho, y, y bueno, estoy muy contento, por eso también. Matías, ha sido un placer, te agradezco muchísimo este tiempo, sé que, tenés tus cosas para hacer, y, y haberme dedicado todo este tiempo, con ese cariño y afecto de siempre también, lo valoro muchísimo, sé que es importante tu mensaje para los chicos, así que, te vuelvo a agradecer, y, y permanezcamos en contacto, no sé, ojalá que podamos, pronto, tener una nota, con la clasificación, de tu equipo, el Sandy, me dijiste, a la, a la, a la euro, aunque sea. Ojalá, 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 para mí, bueno, es un placer, eh, hablar con vos, me vuelve un poco a, a mi tierra, a mi comienzo, y, y nada, siempre estoy a las órdenes, por ahí, bueno, soy un poco colgado, viste, cuando voy a Neuquén, por ahí se me complica también, porque, ando de un lado para el otro, familia, amigos, y, estoy bastante a full, es muy poco el tiempo que voy, pero, pero bueno, sabés que siempre estoy a disposición, y, cuando, y cuando vos quieras, podemos charlar, y, y no tengo ningún problema, así que, o sea, para mí también es un placer, y me alegra, me alegra verte y escucharte. Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte, y, y bueno, ojalá que pronto podamos encontrarnos de nuevo, Mati, y toda la suerte del mundo. Toda la suerte, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.